El mundo me falta Ya, listo No habrás ido a la farmacia de la esquina, ¿verdad? Por supuesto que no, ¿me crees idiota o qué? No, no Además a esa farmacia no la abren de noche, fui a la del centro comercial Tamara, ¿qué has pensado hacer con la niña? No sé, mamá, no sé, todavía no lo decido Dios mío Ay, 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 qué cansancio No permitas, Dios mío, que Cristina sufra más Su vida Su vida siempre ha estado marcada por la tristeza y el dolor No le quites la tristeza de tener en sus brazos a su hija No, no permitas que la historia de Luciana y mía se repita Juan de la Cruz La gracia es al cielo, que fui yo quien llegó Y no otra persona Lo siento, mamá Pero mi dolor también es muy grande Solo te digo una cosa El día que se divulgue tu secreto Se habrá empezado a acabar tu tumba como sacerdote Después de eso No habrá quien te respete Ni tampoco respetará lo que tú representas Madre No puedes continuar amenazándome Si tú le tienes tanto miedo a la verdad Yo no Solo quiero que sepas que llegado el momento No voy a negar mi paternidad Voy a asumir mi responsabilidad Y voy a enfrentar las consecuencias Ya lo sabes Te desconozco Ahora más que nunca me convenzo Que estás alejándote del camino de Dios No cabe duda que es la mala influencia de Cristina Me alegro que esté sufriendo para que lave sus pecados Tampoco se quiere engañar a sí misma, mamá Porque yo le quité a Andrés porque a su lado ya no era feliz Y conmigo sí es Yo me lo he sabido ganar, ¿no? Le he dado besitos, cariñitos Para eso son las amantes Para darle satisfacciones a un hombre En las dos o tres horas que pasan con él Eso es lo que se espera de ellas Ese es su trabajo Mire, si lo que está tratando La misión de una esposa es muy distinta Es convivir con el marido día a día Compartir las preocupaciones de los hijos Los problemas del hogar Soportar los momentos de mal humor O acompañarlo cuando se sienta enfermo Porque en el matrimonio Hay que compartir lo bueno y lo malo Las responsabilidades, la lucha por la vida Pues será el sereno, fíjese Pero lo que cuenta es que Andrés se va a divorciar de usted, hijo ¿Y tú sinceramente piensas que cuando sea libre se va a casar contigo? Ay, pues claro, pues ¿por qué no? Por supuesto Hola, Lucera Él se merece eso No hay peor castigo para un hombre que casarse con su querida ¿Qué es mi hija? ¿Qué tienes? ¿A dónde vas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Díganme ¿Dónde está Tamara? ¿Dónde está Tamara? ¡Devuélmela, mi hija! ¡Devuélmela, devuélmela, maldita! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¡Devuélmela! ¡Devuélmela, devuélmela, devuélmela, mi hija, maldita! ¡Devuélmela, devuélmela! ¡Devuélmela, ¿me entiendes? ¡Ay, por favor! Yo no tengo a tu hija Yo no te estoy enterando Además, ¿por qué crees que yo tengo a tu hija? Porque tú, tú, maldita, eres la única, la única que tiene motivo para quitármela Pero yo ya estoy harta de que me puses de todo lo malo que te pasa ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú dime dónde está Victoria! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero tener a mi lado a Víctor Manuel No a tu hija Así que déjame en paz Yo no voy a ir aquí ¿Hasta estar segura de que tú no tienes a mi hija? Pues adelante, ve a buscar Ve a buscar hasta el último rincón de esta casa Para que con tus propios ojos te des cuenta que tu hija no está aquí Eso, eso es precisamente lo que voy a hacer Estúpida ¡Mira, Doria! No, no te preocupes Muy pronto se va a dar cuenta de que yo no la metí Bien, dice el dicho El que nada debe, nada teme Quedas del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar